Hola, ¿quiénesas? Ya saben quiénes somos los Guaraperos de la Cumbia del Señor Ben? Vamos a un tema, un tema que todos conocen, la hierba se movía, todo un plazo de dinero, agradecido a los Guaraperos de la Cumbia, todos conocen que este tema fue al lado por el Señor Asmán Cortinemes, vamos a un tema que se llama, la hierba se movía, si no hay decirle que un plazo que diga, muchas gracias, que es bonito, es por la presencia de Guaraperos de la Cumbia, el gobierno federal se presenta en San Juan de Arbor, México. Vamos a un tema, que se llama, la hierba se movía. Vamos a un tema, la hierba se movía, 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 la hierba se movía Comandose Se reumina, se reumina Y en esta aromía Que nos movían, se reumaría De cosas que no se olviden Que no se olviden De laestabilidad Had cosas para que si ustedes Y no olvidan O sea nuestra vida Y en esta aromía Que no se olviden Que no se olviden De laestabilidad Had cosas que no se olvidan Como el beanhador deDR y ya que vean, o no me lo será ya que le da y ya que vean y ya que vean y ya que vean y ya que vean que pasa la tarde como quien ofrece fuego sabiendo lujando el ronito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.